y amigos esta es la tradición el tigre la danza del tigre el cazador el cazador los perros y los perros la danza del tigre quienes participan aparte del tigre el perro la danza del tigre el cazador la danza del tigre una de las 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 y Gracias por ver el video.